Hola Leo, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com Finanzas, dinero, negocios, esta semana para ti, Leo Estás encerrado en un círculo vicioso, detenido en las finanzas ¿Cómo salir de esto? ¿Cómo romper con esto que te ata? Investigación es la clave Porque el conocimiento que tienes ya no da para más Bueno, hay que aceptarlo, es así, todos tenemos límites No poseemos un conocimiento universal, ilimitado Siempre uno va adquiriendo más Y ha llegado la hora de recurrir a gente que sabe más Que tiene más experiencia Que se ha formado en otras canteras distintas a las tuyas Esa será tu solución Trabajo dependiente, profesión esta semana para ti, Leo Viene una época complicada en el trabajo Y complicada no porque tú la hayas generado, no Sino porque terceros parece que no hicieron lo correcto No actuaron bien, estuvieron al margen de la legalidad Y esto puede terminar manchando a todos, salpicando por doquier Cúbrete, límpiate, que no mancillen tu honra, que tu buen nombre siempre esté por todo lo alto Es lo que te queda por hacer Luego podremos pensar en una solución de pronto más drástica como buscar otro lugar donde trabajar Por ahora, limpieza Amor esta semana para la mujer del signo zodiacal, Leo Quizá le estás dando demasiadas oportunidades a tu pareja Y esta debería ser francamente la última Porque reiteradamente comete errores, faltas, algunas graves, pecados Pero todo lo pasas por alto pensando Ya cambiará, pidió perdón, esta vez es de verdad Esta vez iba en serio Mentira, no es así Si están pasando ciertas cosas es porque lo permites Porque no pones límites, no pones trabas a ciertas conductas A ciertas expresiones, a ciertos modos de ser, a ciertas acciones Si no te haces respetar tú, ¿quién lo hará? Piénsalo Amor esta semana para el hombre del signo zodiacal, Leo Llegará a tu vida una persona que te inquietará Tu pareja no es por supuesto Es alguien que te deslumbrará desde el primer momento E incluso quizá pretendas acercarte Incluso quizá lo logres Pero de ahí a que haya éxito Hay un tremendo trecho, mi amigo Porque esta persona no solo no tendría interés por ti No solo tendría a alguien más Sino que además ve la vida de una forma muy distinta Que te sorprendería Así es pues, cada quien tiene valores distintos Formas de vivir la vida que no se comparan Somos únicos todos Y esta persona no es para ti Te estás dejando llevar solamente por el empaque El envase, lo exterior, lo que se ve Qué lindo ha de estar Pero es todo lo que hay Lo que tienes vale mucho Cuídalo, muchísimas gracias Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Horóscopo para solteros en Arcanos.com Todos los días Si deseas una lectura de tarot privada Entra a nuestro sitio web Arcanos.com Y en la parte superior verás tarjetas de crédito Girando al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Y en la parte superior verás tarjetas de crédito